Música Música Ocupando la región sur del procurador La región sur del procurante de Barahona, en el extremo más meridional de la isla a la Hispaniola y dentro de los límites de la provincia pedernales, se extiende a un territorio donde la belleza y la biodiversidad se fusionan de manera tan peculiar que parece como si se tratara de la visión alucinada de un paisaje mítico. Este asombroso e inigualable territorio que atesora la República Dominicana es el Parque Nacional Jaragua. Declarado en el año 1983 y ostentando como una de las áreas de mayor belleza e interés de nuestro Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Música Música Música